ARAJES TITRIS ARAJES TITRIS Intente recordar Verles carreteres de la megua soledad Y el tornaquelador De pólvora crema Y el rojo de los fogueres El Ejército de San Joan La pensada de los carreras La plaza de ser El 25 de abril Ambos no se sentiment La esperanza al Dios Y las banderas al ven Y las ganas de vivir De la megua llena Lluidar, crear, construir, poder, popular Lluidar, crear, construir Lluidar, crear, construir, poder, popular Lluidar, crear, construir ARAJES TITRIS ARAJES TITRIS El torno del extraño Y serán Y si llegan Les doy descanso Les noves emoción El 21 de abril Construirles ilusión La vida del tiempo La lluita de la fe Y las ganas de vivir De la megua llena Lluidar, crear, construir, poder, popular Lluidar, crear, construir De la megua llena Lluidar, crear, construir, poder, popular Lluidar, crear, construir Lluidar, crear, construir, poder, popular Lluidar, crear, construir, poder, popular Lluidar, crear, construir Lluidar, crear, construir